Vienen todas las compañeras, adelante adelante, adelante, por favor adelante Claudia Alejandra Quintana de la UAF Bambi recibe su reconocimiento con la medalla por los 25 años de servicio Claudia Alejandra Quintana, a cargo de la UAF Bambi, vinieron a decidirla en esta fecha tan particular para la trabajadora municipal y esta destacada labor del sector de la UAF, las unidades de acción familiar que trabajan continuamente con los niños. No se vayan chicas, chicos, la foto, la foto.